Y problemas en mexicanos con una fuga de agua también nos han denunciado y tenemos una nota con respecto a este tema. En la avenida El Progreso y calle Santa Gabriel en mexicanos, una fuga de agua que parece inofensiva está generando inconvenientes para el paso de los vehículos. El problema es que ya comió parte del cemento de la calzada. Los habitantes aseguran que en ciertas horas del día el derrame de líquido es más fuerte, lo que ha generado que el sector se deteriore. Aquí va a haber un problema serio porque pasan buses. En realidad tiene una influencia de 75% de vehiculares. Hacerle un llamamiento especialmente al MOP o a ANDA que se ponga de acuerdo para que tapen los hoyos que dejan en el pavimento, ya que tanto ha costado a la comunidad que se haga esta calle de puro cemento. Es difícil transitar por el sector como lo ve. Es una de las arterias que conecta Cuscatán 5 con mexicanos y es por eso que los habitantes piden el reparo urgente, ya que el peso de los vehículos genera más inconvenientes cada día que pasa, esto sin solución. De hecho, el agua recorre varios metros deteriorando la calle de este pasaje que siempre ha estado en mal estado, pero ahora con esto cada día es menos transitable. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.